Para unos, soy hija de nadie. Para mi amiga Eva, soy su única familia. Prométeme, lojúrame que me vas a ayudar a cuidar a mi hijo. Te lo juro. Si de algo me enorgullezco, es que no me arrepiento de nada. He sido capaz de inventar grandes mentiras. Voy a hacer justicia, amiga. ¡Acción! ¡Corte! ¡Vamos! Rosa Diamante es la historia de una niña que, por circunstancias de la vida, es abandonada en un internado en México. Pero en este internado conocí a Eva. A ella las une un lazo muy fuerte. Crecieron juntas, son cómplices, amigas inseparables, dispuestas a dar todo por su amistad. ¿Eva? ¿Yo soy Adán? Cuando el amor llega a la vida de Eva, ellas se unirán más que nunca. Ya que al ser la víctima de un amor apasionado, Rosa será el único apoyo de Eva cuando se vea sola y embarazada. La vida la llevará por un camino inimaginable. Yo quiero que mi hijo crezca con amor, lejos del odio de mi abuela. No va a caer en manos de tu familia. Yo no lo voy a permitir, te lo juro. Siendo víctima de los intereses de su propia familia, por sorpresas del destino, de ser la niña abandonada, se convertirá en la heredera de un imperio. Rosa Diamante. Es una historia... ...que te tocará muy de cerca. ...con personajes llenos de secretos. Avaricia. Poder. Amores apasionados. Un imperio. Una gran fortuna. Con un gran lingo. Grabada en México. La nueva superproducción de Telemundo.